En este fin de semana, el domingo hubo elecciones generales en Chile. Vamos a comunicarnos con Leonel Yañez, él es profesor e investigador en comunicación en la Universidad de Santiago de Chile. Me ha encantado una vez más de poder hablar con nuestros vecinos mendocinos y mendocinas y mendocines. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos resultados después de toda la movilización popular? Para los propios chilenos ha sido una sorpresa que José Antonio Kass, el representante de la derecha fascista en este país, hasta hace poco fue militante de la Unión Demócrata Independiente, parte de la Alianza de Derecha Tradicional desde el año 90, sacara el 27.9% respecto del 25.8% que sacó Gabriel Boris, representante de la Alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista de Chile y otros movimientos sociales, ¿cierto?, que podríamos decir que más que centro izquierda corresponde a la izquierda actualmente constituida. La sorpresa es que haya pasado un representante derechamente del fascismo, con declaraciones y todo. Fundamentalmente para la izquierda es una gran votación. Hemos pasado por primera vez a segunda vuelta, las veces anteriores pasó la concertación, que es la centro izquierda, por lo que en términos positivos hay un avance de lo que uno puede decir las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro país. Lo extraño es que quien pasa, ¿cierto?, a la segunda vuelta por parte de la derecha es la derecha fascista. Eso yo diría como una primera condición. Y lo segundo, que se mantiene una tendencia en que el padrón electoral, que es de casi 15 millones de personas, solamente concurran a participar de las elecciones generales un 47%. Eso es una mala noticia para los chilenos. Habíamos separado el 50% en torno a las elecciones, ¿cierto?, por el previsito, pero nuevamente hemos bajado la cifra por menos del 50% del electorado participante. ¿Qué posibilidades hay de revertir estos resultados como para sumar ese porcentaje de votos y llegar a derrotar a la ultraderecha? Hay un voto enigmático ahí, que es el voto de muchos jóvenes que fueron a votar para el previsito, ¿cierto?, en torno al apruebo o al rechazo, y que posteriormente participaron en las votaciones para elegir a los convencionalistas de esta asamblea constituyente que tenemos, ¿cierto? Hay un voto ahí que nos expresó, que el voto joven, ¿cierto?, que decidieron no ir porque no creen derechamente en la factura de esta transición a la democrática, y creen, sí, está muy expectante de lo que nos entregue los resultados de esta asamblea constituyente. Entonces, ese es un cierto enigma. El mejor candidato para competir para la izquierda es justamente un contendor fascista, porque nos vuelve a poner en el pie de lo que fue nuestra historia respecto de democracia o dictadura. José Antonio Caz hace poco dijo que él era un admirador de Pinochet, y de verdad que esos elementos de contenido en este país tienen de alguna vez una fuerza atrayente hacia la democracia. En ese sentido, si por ejemplo hubiese pasado Seychelles, que es más bien de la centro-derecha, ¿cierto?, o la misma provostia de la centro-izquierda, para Gabriel Boric sería un escenario más difícil. Incluso el expresidente Ricardo Lagos, que efectivamente es un líder de la centro-izquierda, por así decirlo, un anticomunista, ¿cierto?, ha dicho que él no se va a perder y que llama a votar por Gabriel Boric. Ahí vuelve a aparecer la contradicción en nuestro país sobre democracia y fascismo en este momento. Y creo que va a depender de lo que hagamos también activamente en las calles, porque podamos superar, digamos, el número de electores, el número de personas que participen, ¿cierto?, en las próximas elecciones del 19 de diciembre. No sé si preguntante cuál es más importante, cómo viven estos dos procesos, si lo viven separado, ahí la comunidad, el pueblo chileno, o lo ven con expectativa también, digamos, esta elección, y en qué lugar también ponen cada uno de estos procesos. Primero, a nivel de opinión pública, los últimos dos meses, en el contexto de las elecciones, la actividad, ¿cierto?, de la convención constituyente, ha tendido a estar con menos visibilización, con menos visibilidad. Y eso es porque las elecciones concitan la atención del conjunto de los actores mediáticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Hay mucha expectación por lo que entregue, ¿cierto?, como una carta fundamental, esta convención. ¿En qué sentido? En que hay un acuerdo generalizado por el número de constituyentes que ingresaron por el voto popular en función de legitimar, ¿cierto?, una reivindicación, si por proponer los derechos sociales perdidos en los últimos 40 años en Chile, producto de las políticas liberales, obviamente, ¿cierto? El sistema político que históricamente existió en Chile, que es un sistema absolutamente presidencialista, cambie, o sea, es posible que Chile empiece a transitar a un sistema político más parecido a lo que vemos al otro lado del charco, que a lo que tenemos en este país con presidencialismos que muchas veces, como ha ocurrido en el último tiempo, no pueden gobernar. Piñera, en los últimos dos años, prácticamente no ha gobernado, pero sin embargo se sostiene, como ustedes pueden saber, ¿cierto?, y efectivamente es un proceso que va de manera paralela a la fortaleza que aún tiene el viejo sistema, ¿cierto?, en torno a estos liderazgos mediáticos, ¿cierto?, que están dados por esta hiperrepresentación de los diputados y parlamentarios a nivel de la Cámara y en la acción y la comunicación política de todos los días. No va a ser fácil aprobar eso porque la derecha sabe que está perdiendo justamente los privilegios de los últimos 30, 35 años, sabe que su estrategia se está muriendo y por eso está operando de esa manera y por eso justamente José Antonio Castro logró tener ese 1.900.000 votos, ¿cierto? Mira, la mala noticia es que junto con que José Antonio Castro pase la segunda vuelta, él logra por primera vez este Frente Social Cristiano, así se llama la coalición de Castro, llega a tener 15 diputados y un senador, ¿cierto?, y sumado a los 53 diputados y 12 senadores de Chile Podemos más que la derecha tradicional, ¿cierto?, hacen una cantidad importante que más o menos, ¿cierto?, se equilibra con los diputados de apruebo de dignidad, ¿cierto?, de la coalición de Gabriel Boric y el nuevo pacto social, la desconcertación. Uno podría decir que están en equilibrio, pero al medio está la cosa rara, está la cosa monstruosa, el llamado partido de la gente, que es un partido que levanta un economista, un economista que hizo campaña desde Estados Unidos, un economista que tiene varias querellas a nivel del sistema de justicia, ¿cierto?, entre otras cosas, y que logra tener medio millón de votos con seis diputados que van a ejecutar un proceso medio de bisagra. No sabemos si esa gente es de derecha o es de centro izquierda, de verdad, ese es el gran enigma. Por tanto, tenemos unos equilibrios muy peligrosos para cualquiera de los que sea, de los que lleguen a la primera magistratura. Yo diría que lo que se está expresando, de alguna manera, y que se expresa por la revuelta, es que la transición chilena a la democracia, que empieza el año 90, está inacabada, volvemos a foca cero, ¿por qué? Volvemos a tener la contradicción en esta segunda vuelta del Chile democrático, el Chile que aprendió de la dictadura con un monstruo, lo llamaría así, que es José Antonio Kax, que representa una sangre nazi, no estoy exagerando, y que es un admirador reconocido de lo que fue la dictadura. Volvemos a tener en otros tiempos, en un Chile que es muy distinto, algo así como la contradicción que se dio el año 88, 89, 90, que permitió que volviéramos a la democracia. ¿Cómo pensás que, dependiendo de los resultados que tengan ustedes, van a impactar en los movimientos y en las situaciones políticas que se están viviendo a nivel regional? ¿Cómo va a configurar el mapa suramericano, digamos? Podemos ser un factor de no pasará. Mentir el de la consigna. El que salga acá podría estar ratificando una tendencia muy triste, una tendencia miserable para los pueblos de Latinoamérica. Ratificar una tendencia que es una tendencia mundial. Por tanto, ojo, el trabajo que se haga en otras partes de Latinoamérica, los apoyos de las personalidades y de las comunidades a la fiesta que va a constituir la segunda vuelta en Chile es muy importante. Gabriel Boric representa, no pasarán de alguna manera. Y a pensar que lo vamos a lograr y como dijo Jadwe, el futuro será hermoso. Y como dice Gabriel Boric, seguimos. Música 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 Gracias por ver el video.